¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. El alojo elense busca el milagro en los octavos de final de la Conca Champions, al recibir al New England Revolution hoy jueves 14 de marzo a las 18 horas. El dueño de casa tiene la tarea de remontar lo que fue en el partido de ida, el que terminó en un 4-0 en el que el Revolution dominó de punta a punta. El presente de los chicos no es nada alentador, no solo teniendo en cuenta el mencionado 4-0, sino también su rendimiento en la liga, donde las últimas semanas cayeron a Terediano y Guanacasteca por 1-0 y 3-0 respectivamente, lo que decantó en la salida del entrenador Andrés Caberín. Aunque lo del New England es incluso peor en la MLS, que obtuvo 3 partidos, 3 derrotas con 2 goles a favor y 8 en contra. Este encuentro se dará en el estadio Alejandro Morera a la Juela, hoy jueves 14 a las 18 horas. Díganme amigos, ¿cómo piensas que se definirá este encuentro y cuál de los equipos piensas que dará mejor presentación? Hazme saber tu score y tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. ¡Gracias!